¡Hey! ¿Qué tal mi gente de YouTube? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén muy bien. Sean ustedes bienvenidos a un nuevo videazo, hermano. Si eres nuevo, recuerda suscribirte, activar la campanita, darle me gusta, compartir, que eso me ayuda a crecer un montón, hermano mío. Vamos a hacer la review del señor Ángel de María. Lo uso de interior, pero puede jugar de extremo, de interior, medio centro, delantero, segundo delantero, etc. Es creador de jugadas, lo utilizo en contraataques rápidos, lo tengo 80, si se pueden dar cuenta. Sus habilidades son buenas, para mí son muy buenas, buen control de balón, buen pase, finalización. Yo diría que normalita, buen efecto, buena velocidad, buena aceleración, buena potencia de tiro, ojito, 87, me parece bien. Buen equilibrio, resistencia, normalita, regularidad, firme, muy bien. Sus habilidades de jugador, pues aquí están, lo que más me gusta es que tiene disparo lejano con rosca. Tiene, pasa el primer toque, pasa en profundidad, pase cruzado y centro con rosca, ojito. Así es que, veremos cómo nos funciona, y sin nada más que decir, los dejo con el partido. Ojito, que hace gol de saque. Por favor, Di María, no me dejen mal, es tu video, por favor, señor. Vale. Ahí va Di María, ojito con el pase, Di María, muy bien, empezamos bien, Di María. No, estaba adelantado. Sí, estaba adelantado. Vale. Empezó bien Di María, dando una buena habilitación. Ojito, que se equivoca el rival, dale, presionemos. ¡Ay, la hizo bien! Pa' atrás, dale, pa' atrás. Muy bien, Robertson. Di María, ¿dónde está Di María? Di María, no te quedes atrás, hermano. Es tu video, eso. Vale. Ahí está. Ah, definí mal, y la va al otro palo. Bien, Arno. ¡No! Pero si yo juré que Arno la ganaba. Y lo va a celebrar. Típico. Miren, que yo juré que la ganaba. ¡Ay, mira qué es eso, hermano! No puede ser. A ver, intentemos el gol de saque. ¡Ay, bien, dale! Va, Di María, no. ¡Oh, sí! Y ese golazo, hermano, miren. Ojito, asistencia Di María. ¡Ay, no dejó la repetición! Ese gol, hermano. Donde me lo hagan a mí, qué asco. ¡Qué asco donde me lo hagan a mí! ¡No! Gol de saque, hermano. ¡Otra vez! ¡Qué basura! ¡Ay, señor! Llevo también el Gil que pienso que no va a ser gol de saque. Y termina haciéndolo. A ver. ¡Ojito la asistencia de Di María! Le devolvimos el gol de saque. No, porque celebras, hermano. Ahí sí. ¡Ojito, Di María! Tres asistencias. Dos de ellas terminaron en gol. ¡Ojito! A ver. A ver. Va a intentar hacer el gol de saque. Ya no. Ya no. Vale. ¡No! Pero no te equivoques ahí, Gil. Bien, muy bien el emparejamiento ahí con el patrón Beckenbauer. Va Di María. Bien, Di María. Vienen los pases. ¡Dale! Vieira, Vieira. ¡No! ¿Cómo lo empujan? Arnold empujando a Vieira. Arnold le ganó a Vieira en contacto físico. ¡No me la contés, Konami! ¡No me la contés, Konami! No te creo. Bien. Vale, Mbappé. Casi. Vale, sacamos. Vale, a ver si hicimos gol de saque otra vez. Muy bien. Di María. ¡Ay! Di María iba solito. Sí, estaba adelantado. Quiero un gol de Di María para cerrar con Corona su review. Ojito, 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 ojito. Dale, Marquinhos. Vale. Pueden sostenerlo en el tiempo porque exige mucho... ¡Noooo! ¡Noooo! Bien, Beguen Bauer, como siempre. Di María. Di María. ¡Ay! Por intentar buscarlo me equivoco. ¡Ay, sí! Ojito, Di María. Anticipó la jugada con mucha facilidad. Muy bien, Sonaldo. Hay que hacer cambios porque... Creo que está cansado el señor Rume. ¡Ojito, ahí está! Casi. Muy bien, Sonaldo, de nuevo. Muy mal ahora. Ojito, retrocedamos, por favor. El pelotazo. Vale. Tranquilidad. Muy bien. Ahí va Di María. ¡No! Alcanzó, hermano. Me leyó la jugada. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí, Di María! ¡Ay, sí, Di María! ¡Corra, Di María! ¡El centro de Di María! ¡Ay, casi! ¡Ojito, Di María! Centrando bien. Dando buenos pases. Habilitando bien. ¡Ojito! Me está gustando Di María. Falta el puro gol. ¡Qué equipo de estar! ¡Di María! Ahí está el gol de Di María. ¡No! Que soy gilazo. Quería celebrarlo. Ya perdí omitir. Bueno. La costumbre. ¡Golazo, Di María, hermano! Hagamos cambios. Ojito, Di María está muerto. ¿Vale Edu Vargas? ¿O no? Sí, vale Edu Vargas. Insagi. Y... No, pero aquí. A ver. Sí, ahí. Bueno, saquemos a Di María. Total. Ya me gustó. Y jugó muy bien. Vale. Ojito. Ojito. Bien, Aranguis. Muy bien, Aranguis. No. ¿Qué haces ahí? Bien, Vargas. Se viene el Edu. El Edu con el pase. ¡Qué buen pase para Insagi! ¿Por qué la dejó pasar Insagi? Mira. Va. No la mostró el rival. ¿Por qué la deja pasar? En vez de rematar de primera, hermano. Viene el Edu Vargas ahí, quitando el balón. Y... Habilitando. ¡No, no, 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 no! Eso, muy bien. Eva Coman. ¡Ay, no! Coman, no te equivoques, Gil. ¡Ojito, ojito, ojito, ojito! Bien, Marquiños. ¡Ya te vi! ¡Se va el Edu! ¡No! Pero si se iba solo. No me la contés, Konami. Vale. El partido ya está prácticamente ganado. ¡No! No, por favor, Konami. El último no. Vale. ¡Ganamos! Bien, ganamos. Casi, casi sufro al último minuto. Bueno, gente. Espero les haya gustado la review de Don Di María. Dos. No. Tres. Pase gol. Dos. Terminaron en gol. Un gol de Di María. Excelente partido. Se me cuidan. Bendiciones. Y nos vemos. Hasta la próxima. ¡Chau! Juntos. communicano. ¡Adiós!